Llegó el niño trani, mami, a esclarizar el rally Camilón soldado, el que soldaba con Giovanni Yoga pa' este party, que mueve este escaritujari Traigo vientos, agua, fuego y la madera del Dani ¿Tenía un papel? ¿Tenía un papel? Yo no fumo Pero ¿qué le hicieron a la pose? ¿Cómo? Las manos a todo eso, a todo ¿Cachai? Le hace esa hueá y después le quitamos la pista Hermano, ¿te aguanta el lado? ¿Qué pasa? Es que ese está perfecto ¿Cuánto?